Música Estoy de campaña paleontológica en el sur de la provincia de Chubut Vine con todo este grupo de gente hermosa y quiero aprovechar para mostrarles un poco, compartirles como es el trabajo de campo que hacemos Vamos Vine acá invitado por mi querido amigo Diego Paul Estamos acá en el sur este de la provincia de Chubut y lo que estamos tratando de encontrar son fósiles de animales que vivieron justo después de la extinción de los dinosaurios estas rocas se depositaron hace 62 millones de años y eso es unos 4 millones de años después de que hubo la extinción masiva que borró a los dinosaurios de la tierra entonces estamos viendo acá quienes sobrevivieron como era el ambiente después, unos millones de años después de esa gran crisis ecológica a nivel mundial que afectó al planeta así que estamos buscando algunos de los sobrevivientes Esto de las extinciones es algo que no ocurrió una sola vez en la historia de la vida esta es la última de las grandes extinciones, la quinta y siempre es interesante ver como estos ciclos de mega crisis ambientales extinciones masivas donde se mueren 3 de cada 4 especies vivientes y después como la vida se recupera, como los ecosistemas se van recuperando cuáles fueron las especies que sobrevivieron, como cambiaron después de la extinción y en que contexto ambiental se dio una pregunta que nos hacen muy frecuentemente es cómo buscamos, cómo encontramos los fósiles o incluso cuánto tenemos que excavar para encontrar fósiles y lo cierto es que en este tipo de trabajo los fósiles los encontramos en superficie Conociendo la geología de la zona lo que hacemos es identificar los niveles que tienen la antigüedad que estamos buscando y empezamos a caminar caminar y caminar mirando el suelo en búsqueda de pequeños fragmentos de pequeños indicios de restos fósiles Todos estos fragmentos rodados que encontramos sueltos en algún momento estuvieron metidos dentro de la roca pero la erosión, la lluvia y el viento lo fueron destapando y lo fueron desparramando Muchos de estos fragmentos fueron destapados por la erosión hace mucho tiempo y hoy no son más que restos aislados pero aún así son informativos y todos los días después de la jornada de trabajo son revisados, clasificados y catalogados Estamos buscando los niveles donde está toda esta fauna del Banco Negro Inferior que es como el tope de una formación que es marina, pero después se hace más continental y ahí en teoría se preservaron unos ambientes que eran muy costeros, de manglares y había unos bichos bastante interesantes, se mezcla una fauna muy continental pero acuática y también medio terrestre, que estamos tratando de imaginar cómo eran porque no hay análogos vivientes o sea, una parte sí, las tortugas, que bueno, ya Juli después te va a contar que son los kelios, que son más parecidos a las tortugas de agua de río de ahora y los caimanes, que también son bichos muy parecidos, muy parientes, cercanos de los caimanes de ahora entonces bueno, eso es más imaginable, pero después convivían teóricamente con otros reptiles otros cocodrilos y otras tortugas, que bueno, ya no tenemos análogos, digamos, vivientes entonces estos cebicosúquios, que eran bichos más terrestres, que son los cocodrilos no sabemos si quizás se manejaban entre lugares inundados, con patas más largas como si fuera un, yo imagino, tipo como una guaraguazú claro andando ahí metido inundado o no y las tortugas eran estos medio uniformes, que después Juli también te va a contar que eran tortugas muy robustas, muy grandes como las, ponele, de tamaño y similares generales así a las de la Galápago que también andaban por ahí entonces bueno, como que el desafío es tratar de reunir toda esa fauna para tratar de entender cómo eran esos paleoambientes en el paleoceno haciendo un video de campañas paleontológicas en el sur de Chubut no puedo dejar de recomendarles el canal de mi querido amigo Marcelo Luna que tiene varias campañas cubiertas y tiene tomas mucho más lindas que las mías así que, link en la descripción el equipo está integrado por gente del MEF, de Trelew pero también de Mar del Plata, Córdoba, de Londres, de La Plata, de Tucumán y de Buenos Aires en el equipo hay 8 personas que se dedican de una u otra manera a estudiar cocodrilos que es la mayor concentración de especialistas en cocodrilos que he tenido el gusto de ver pero también está Juli Sterli que es especialista en tortugas las tortugas a veces se encuentran en forma fragmentaria pero gracias a la ornamentación particular que tiene cada grupo de tortugas o incluso a veces a nivel de género podemos saber de qué tortugas se tratan o sea, con un puñado así de fragmentos vos podés tener una idea de toda la fauna de tortugas que había en esta zona conocemos entre 5 y 6 especies en esta zona y tenemos dos linajes principales unas tortugas que se denominan kéridos que llegan a la actualidad y forman parte de lo que es la petofauna de Sudamérica de las tortugas y después tenemos otro linaje que son los pio-aniformes que es un linaje que se extinguió más o menos en el océano acá en Sudamérica vemos tortugas de caparazones pequeños entre 15 y 20 centímetros hasta tortugas de tamaños más grandes de caparazones entre 80 y 90 centímetros nosotros realizamos campañas en esta zona desde hace muchos años y siempre volvemos al lugar porque hay muchísimo por prospectar y cada campaña vamos encontrando distintas partes de las tortugas de los cocodrilos y de otros animales que habitaron en esta zona y esto nos va permitiendo, digamos, con un rompecabezas ir completando las distintas partes de estos organismos En algunos casos, cuando tenemos suerte, los fragmentos que encontramos nos conducen a restos más completos que todavía están dentro de la roca y ahí empieza el trabajo minucioso de excavación y consolidación de los fósiles Les voy a contar sobre el transporte de los fósiles cómo nosotros, una vez que lo encontramos en el campo al fósil qué es lo que hacemos para transportarlo al museo nosotros, una vez que lo encontramos, cavamos alrededor del hueso le ponemos papel y un yeso con tela arvillera una vez que lo tenemos todo cubierto lo empezamos a cavar desde abajo y lo vamos cubriendo con arvillera y yeso hasta hacer como un hongo una vez que fragua todo el yeso, lo damos vuelta y lo cerramos totalmente entonces eso nosotros llamamos bochón queda como un huevo de yeso y arvillera para poder transportarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos eso? Una, porque el hueso muchas veces está muy fracturado y el segmento también entonces nosotros ahí lo contenemos y lo llevamos a un lugar seguro y más controlado como para poder sacarle el segmento y solo dejar el hueso cuando estos fósiles lleguen al MEF el equipo técnico se encargará de limpiarlos y dejarlos listos para su estudio y así poder aumentar el conocimiento que tenemos sobre estas faunas tan interesantes bueno, ya es hora de volver a la civilización nos volvemos muy contentos con varios hallazgos gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima ¡Gracias!